Hola, soy Leonel Morales, profesor de piano de la Facultad de Música de la Universidad Alfonso X Versabio, un centro que tiene las magníficas condiciones aptas para desarrollar la labor artística y musical de los alumnos. También tenemos la opción de poder hacer máster, máster universitario, en los cuales también el tratamiento de las materias que se trabajan, de los profesores, son de altísimo nivel y muy enfocados a la labor interpretativa y profesional de los futuros artistas. Nuestra clase en particular tiene una característica que la diferencia de los demás es una clase que consta de los profesores, puesto que mi hijo Leo de María, buenísimo joven pianista en la Obría Internacional, comparte conmigo el trabajo con los alumnos, donde realizamos una actividad en equipo que hace que el rendimiento de los alumnos todavía aumente más de los normales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo de María y soy profesor de piano en la Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X Versabio. Para mí es todo un orgullo y un honor formar parte de esta entidad. En esta universidad yo hago equipo pedagógico junto a mi padre, Leonel Morales, y entre los dos realizamos las clases de piano de todo nuestro alumnado. Estoy muy contento de participar en esta clase por la capacidad que tienen los profesores de adaptarse a cada alumno. Me encanta formar parte de esta clase por el equipo que forman los profesores. Me llamo Marta, soy de Málaga y me encanta formar parte de esta clase por el buen ambiente que hay entre los compañeros. Soy Nando y en esta clase hay muchas posibilidades de tocar en audiciones. Soy muy afortunado siendo parte de esta clase debido al nivel musical y artístico de nuestros profesores y alumnos. Organizamos audiciones durante el año académico en este magnífico auditorio, Yehudi Menuhin, de la Facultad, y en ellas los alumnos ponen en práctica lo aprendido. Más o menos realizamos dos al mes para que ellos puedan lanzar todo su programa y ver realmente si están avanzando. El beneficio de poder tocar en las audiciones es que además de que podemos rodar el repertorio podemos darnos a conocer, tenemos la oportunidad de poder tocar en público y es muy enriquecedor para cualquier músico. Lo más enriquecedor de las audiciones que tenemos regularmente es que podemos marcarnos objetivos a corto plazo, lo cual nos favorece a nuestro desarrollo geomístico. Las audiciones me parecen muy importantes porque es una forma de exponernos al público y esto es fundamental para el desarrollo musical de un intérprete. Son un momento para ponernos a prueba en el escenario y compartir con nuestros compañeros, darnos feedback y, por supuesto, apoyarnos entre nosotros. Gracias.